A mí me dijeron que ya tienes a otra, pero no me has podido olvidar Y aunque sé que me perdí, pero si supieras que a mí también me pasa igual No es por nada, pero no, si tú quieres volver Sabes dónde llamar, sabes lo que alcanzar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Yo te conozco, no hay nada que con él Baby, eso es normal, si tú quieres volver Sabes dónde llamar, sabes lo que alcanzar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Yo te conozco, no hay nada que con él Sin verte como antes, yo sé que es imposible Pero estas ganas no se van, son indefinibles Aunque parezca que no tiene combustible Pa' mí siempre hay disponible, entre tú y yo Nunca caduca la fecha, aunque tú vayas pa' la izquierda y yo La derecha, ahora tiene un culo más grande Y la derecha, pero siempre la tiene estrecha Si somos como el rock, me voy a jodernos desde ese tiempo El tiempo no va a ser tanto Baby, no me salgas con el mismo cuento Si tú te vas a ir a regresar como el viento Mejor de este problema te lo he visto Pa' que pero se ve que es buena gente, tú has visto Y yo no estoy pa' ganar relaciones Pero hay ocasiones Donde hay que comentar ciertos delitos Y por eso más, si tú quieres volver Sabes dónde llamar, sabes lo que alcanzar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Yo te conozco, no hay nada que con él Baby, eso es normal, si tú quieres volver Sabes dónde llamar, sabes lo que alcanzar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Yo te conozco, no hay nada que con él Sabes dónde llamar, yo te conozco Yo sé que tú me piensas, 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 piensas Yo te conozco, no hay nada que con él Yo sé que tú me piensas, 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 piensas Pero si tú quieres volver Sabes dónde llamar, sabes lo que alcanzar Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Yo te conozco, no hay nada que con él Yo sé que tú me piensas, 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 Gracias.